Para estar felices en la vida, hay que aprovechar los momentos que nos da la vida. ¿Y cómo no va a aprovechar en estos últimos años en que el gobierno de la República de nuestro país manifiesta en la Constitución de la República, aprobada en el 2008, el buen vivir, el suma causai? ¿Y qué es el buen vivir? Es vivir en paz, es vivir en armonía con uno mismo, es vivir en paz y es vivir en armonía con los demás. Y entre estos los demás están las personas que sufren una discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad auditiva y que necesitan el apoyo de sus familias y que necesitan el apoyo de personas como lo hizo nuestro vicepresidente Lenín Moreno. ¿Quién más como él, que sufre una discapacidad física, puede comprender el mundo en que vive otra persona con discapacidad? Pero él no estuvo solo, estuvo con los padres de familia, estuvo con los maestros que nos dedicamos a qué? A valorarlo, a evaluarlo y a dar una psicopedagogía terapéutica en lo que es educación especial. Hagamos reflexión que la provincia del Oro tiene un alto porcentaje en lo que es discapacidad. Y la provincia del Oro, en la parte alta, según las últimas estadísticas del CONADIS, manifiesta que en la parte alta nos encontramos con un alto porcentaje de discapacidad. ¿Qué hacer? Nos hacemos la pregunta, lo que la Constitución de la República nos dice. Darle el valor, el espacio físico, psicológico, social a la persona con discapacidad, porque él también tiene el derecho de vivir en paz y de vivir en armonía con él, con la familia, y con la sociedad y el intercambio con nuestra Pachamama, que es la naturaleza. Gracias. Y termino con un pensamiento de Pachín, que está por aquí y no lo veo. Pachín manifiesta. Todos se ríen de mí porque me ven diferente. Todos se ríen de mí porque me ven diferente. Y yo me río de ellos porque todos son iguales. reflexionemos qué nos quiere decir esta frase. Gracias y viva el Cantón Piñas, viva las instituciones que estamos trabajando con jóvenes y niños especiales y adultos mayores.